Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Ricardo Gené de la Universidad de La Matanza. Quiero hacer dos aportes. Uno se refiere a la necesidad imprescindible de cambio en la currícula de las carreras universitarias. Una reunión que tuvimos en carta abierta con la jueza de Arregó de Rebori nos decía la dificultad que tienen de encontrar abogados que piensen de una manera diferente. Porque han estudiado de una manera tal que no pueden cambiar. Y vamos a seguir teniendo los jueces que hoy tenemos, que lamentablemente tenemos en su mayoría. Kicillof dio una excelente charla en la Universidad de La Plata sobre la enseñanza de economía. Y dijo que en la Universidad de Buenos Aires el 60% de la currícula es sobre economía neoliberal. Después tenemos economistas que no pueden pensar de otra manera. Y quiero referirme a medicina. Que es donde yo trabajo. En lo que yo trabajo. En medicina se sigue enseñando las universidades tradicionales, grandes. La UBA donde fui docente durante 43 años. Empecé como ayudante alumno y terminé como profesor a cargo. Se sigue enseñando con el modelo tradicional que empezó en 1910. Afortunadamente hace 4 años me jubilaron y me fui a trabajar a la Universidad de La Matanza. En la Universidad de La Matanza estamos enseñando una medicina innovada con el método canadiense por resolución de problemas. Donde los estudiantes van desde el primer año al centro de atención primaria. Hacen trabajo de campo en todos los años. Y pretendemos obtener dentro de 2 años los primeros egresados con sentido social de la medicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!